Gracias por seguir con nosotros. Desde la Gobernación del Valle se anuncian nuevos espacios de capacitación para las etnias del departamento. Presten mucha atención porque en CNS Noticias le contamos de qué se trata. Con el objetivo de generar impacto en el desarrollo laboral y personal de las juventudes vallecaucanas, es la consigna de dos grandes proyectos que se ejecutarán en el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle Infivalle, en la apuesta para la formación científica y de investigación de 380 jóvenes. La gobernadora Claruroldán ha querido que dentro de la inclusión que se le debe hacer a los jóvenes en el departamento, también se tenga en cuenta la capacitación para que los jóvenes se formen en áreas profesionales y tengan oportunidades laborales y oportunidades de desarrollo personal. Por eso a través de los proyectos de regalías en Noticias, por ejemplo, que está ejecutando Infivalle, se van a capacitar 360 niñas para que estas niñas tengan formación en matemáticas, en física, en tecnología y otras áreas que les permitan tener unas grandes capacidades y que puedan hacer una formación integral y que puedan presentar proyectos que con un concurso demuestren que van a tener habilidades para despertar esa actitud de poder participar y estudiar en áreas afines que les permita tener ese desarrollo que quiere la gobernadora como inclusión a los jóvenes. Se capacitarán 360 niñas y adolescentes para que tengan formación en matemáticas, física, tecnología. Los adolescentes y jóvenes están entre los 10 y los 18 años. En este proyecto los estudiantes de pregrado participaron en una convocatoria que hizo la gobernación con Infivalle para obtener oportunidades de 20 becas para pasantías en el exterior, básicamente en Estados Unidos y en Alemania. Estos jóvenes harán estas pasantías en los países correspondientes, en universidades y van a permitir también desarrollar habilidades que finalmente una vez terminadas estas pasantías van a ser transmitidos conocimientos aquí en nuestro país con los empresarios, con las universidades, con los decanos y rectores de universidades de nuestra región para compartir esta experiencia y poder brindar una capacitación también y poder tener desarrollo en esas áreas correspondientes en las que ellos hayan presentado su proyecto. De igual manera se fortalecerá la vocación de investigación de los universitarios vallacaucanos a través del proyecto Nexo Global. Para ello fueron seleccionados 20 jóvenes que en septiembre viajaran a Alemania y Estados Unidos para realizar sus pasantías internacionales. Es importante porque fortalece el aprendizaje de la ciencia, la tecnología y la innovación, fomenta estos espacios a nivel internacional y adicionalmente le ayuda mucho a los jóvenes tanto en su hoja de vida académica, universitaria y es una experiencia que permite fortalecer su aprendizaje de segunda lengua y experiencias de conocer otras culturas como son la alemana y la estadounidense. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuriproducciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.